Dios te bendiga, en esta ocasión vamos a estudiar acerca de algo muy importante que como líderes de jóvenes debemos conocer y es las generaciones. Recuerda que generación es un grupo de personas nacidas en una fecha determinada o en años determinados y por lo tanto tienen características particulares. Recuerda también que hay cinco tipos de generaciones. Está la generación W, la generación X, los señales, los mileniales y los centeniales. Entonces vamos a enfocarnos sobre todo en estas tres últimas porque son las tres generaciones más jóvenes. Tal vez te preguntas ¿para qué estudiar a las generaciones? Y la respuesta o las respuestas pueden ser las siguientes, para conocer sus necesidades, para conocer sus luchas, para conocer su cosmovisión, cómo miran al mundo y también cómo miran a la iglesia. Así que toma apuntes de lo que vamos a aprender juntos en esta ocasión. La primera generación que vamos a estudiar es la generación centeniales, nacidos en el año 2000 en adelante. Son la primera generación nativa digital. Es decir, que cuando ellos nacieron ya había internet, ya había computador, ya había celular. Algo que ellos tienen en sus mentes es que el mundo se va a acabar. Porque desde que son pequeños escucharon esto, el mundo se va a acabar. Por eso los pocos que anhelan estudiar, porque la verdad que son pocos, porque al darse cuenta que su familiar X, su familiar milenial estudió, pero eso no le garantizó su éxito laboral. Entonces ellos son la primera generación que se cuestiona si estudiar o no. Y los que sí quieren estudiar, anhelarían algo que contribuya al medio ambiente. El 72% de los centenials se visualiza sin jefe. Es decir, que cuando ellos emprendan un trabajo, ellos no quieren jefes. Ellos quieren emprender solos. Para ellos lo más importante es la influencia que el dinero. Entonces tenemos que saber cómo motivarlos. Ellos les interesa más la influencia en las redes, en YouTube, en cualquier otro medio, que el mismo dinero. Es algo muy importante que como líderes de jóvenes lo sepamos. Para ellos no hay diferencia entre lo real y lo virtual. Para ellos es una sola cosa. Por eso hay personas que les dicen, no tienes que aterrizar, o tienes que vivir en el mundo real. No, para ellos el mundo virtual y el mundo real es el mismo. Así que podemos concluir con esta generación. Es una generación nueva. Es una generación que está comenzando a entrar al mundo laboral. Es una generación que tiene, que se cuestiona muchas cosas, que tiene muchos interrogantes, pero que como líderes de jóvenes debemos llegarles a sus necesidades. La segunda generación que quiero hablarte es la generación Millenials, nacidos en 1981 hasta 1999. Son jóvenes ya adultos que hace unos años ya entraron al mundo laboral. Ellos son personas que vivieron esa transición de un milenio a otro. Sus primeras redes sociales fue Hi-Fi, fue MySpace, antes de entrar a Facebook. No son materialistas. Son personas que les gustan las cosas inmediatamente. Son personas autodidactas. Por ejemplo, cuando tienen que arreglar algo, ellos se mantienen viendo tutoriales para aprender o arreglar algo. El 75% de la fuerza laboral en el 2025 será Millenial. Son jóvenes ya casados, algunos que tienen hijos, que tienen ya algunos proyectos ya realizados. Unen su vocación, su trabajo con su propósito. Son personas que no les gusta trabajar en cualquier cosa, sino que anhelan trabajar en lo que les apasiona. Eso los sociólogos y los psicólogos le han llamado la evolución cognitiva. El 62% de ellos no persiguen sus sueños por miedo a fracasar. Son personas que tienden mucho a frustrarse, porque ellos se miran, se visualizan cumpliendo sus metas y hasta un poco más, pero se frustran al ver que las posibilidades son muy pequeñas para poder crecer como ellos anhelarían. Quieren cambiar el mundo a través de sus empleos. Por eso, vuelvo y reitero, no quieren trabajar en cualquier cosa. Quieren trabajar en algo que les apasiona, en algo que en pocas palabras es su propósito. Y a través de su vida y su propósito, quieren cambiar al mundo, contribuir a este mundo. La tercera generación que quiero hablarte es la generación Segnials, nacidos en 1977 a 1983. Si te das cuenta, esta palabra comienza con la X y luego dice Egnials. Es decir, que X de la generación X y Egnials de la generación Millenials. En pocas palabras, esta generación tiene un poco de la una y de la otra. Obviamente, son un poco mayores que los Millenials y un poco menores que los X. Son menos conservadores que los X, pero más realistas que los Millenials. Son personas que tienen mucha influencia en la política y en lo social. Se llevan bien con la tecnología, mucho mejor que los X. Están mejor posicionados económicamente que los Millenials. Porque sus proyectos ya tienen un poco más de trayectoria. Saben comprar por Internet, pero prefieren comprar físicamente, por la desconfianza. Utilizan Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp. A la hora de ver televisión, difieren mucho de los Millenials. Son un poco más conservadores también al ver televisión. Pero son personas con una mente mucho más abierta que los X. Por eso ellos no saben si son Millenials o X. Porque como tienen un poco de ambas, muchas veces su contexto familiar y social les va a ayudar a inclinar un poco más a los X o un poco más a los Millenials. Mira qué importante conocer a estas generaciones. ¿Te diste cuenta? Ellos tienen sus luchas, sus preocupaciones. Por ejemplo, los Centenials. El mundo se va a acabar. Tienes que ministrar eso. La salvación, el amor de Dios, la eternidad en Cristo. Los Millenials. El fracaso, su preocupación es el fracasar, es sentirse frustrado. Tienes que ministrar que Dios tiene la capacidad de empoderarnos para poder cumplir los sueños. Pero también los Señals no saben si son Millenials o son X. Por eso la palabra de Dios tiene que ser muy sabia para poderlos direccionar. Así que mira la importancia de conocer las generaciones. Así que te animo a que sigas estudiando, sigas profundizando estos temas. Y estoy seguro que Dios te va a respaldar aún más con este conocimiento. Bendiciones.